El siniestro vehicular se registró las primeras horas de la madrugada de este jueves en la vía Manta-Montecristi, donde dos personas perdieron la vida, los mismos que viajaban en un automóvil. Los vehículos colisionaron frontalmente, producto de ello los ocupantes del auto tipo sedán fallecieron al momento. Uno de los fallecidos es el señor Palma Anchundia Bryan, tenemos el otro señor que es Sedeño Bacuzoi Líder. Una persona que viajaba en una camioneta resultó herida y su rescate fue realizado por los bomberos y agentes de la UREN, quienes utilizaron equipo hidráulico para sacar al hombre de los hierros retorcidos. Una persona que fue atrapada en su vehículo y que fue rescatada por elementos de rescate de la Comisión de Tránsito del Ecuador y daños materiales. La persona lesionada fue trasladada a una casa asistencial del Cantón Manta para que sean atendidas sus lesiones. Debido a este siniestro vehicular, la vía fue interrumpida durante un buen tiempo. Con mucha dificultad, una hora y media en las labores de rescate. El impacto fue demasiado fuerte, si hasta lo más aquí yo vivo aquí en la ciudad de Nara, por favor, se escuchó. Agentes de tránsito y los peritos de la Oficina de Investigación OIAD recopilaron los primeros indicios para tratar de determinar cómo se habría originado el fatal accidente. Nosotros nos encontramos recabando indicios, huellas y vestigios que puedan ayudarnos a aclarecer en unas futuras investigaciones con la Fiscalía qué fue lo que sucedió en este accidente de tránsito. Lo que sí podemos indicarle es que se suscitó entre dos vehículos livianos. Posteriormente se informó al fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento de los cadáveres, los que fueron trasladados hasta el centro forense. Del Cantón Manta para los protocolos de necroxias de ley y los vehículos trasladados hasta el centro de retención vehicular. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz.